Bueno, buenas tardes. Voy a resolver un ejercicio, que es el que vemos aquí marcado. Voy a leerlo. Dice, según sea el segmento del plano cuyos extremos A y B tienen las siguientes coordenadas. El punto A tiene abscisa 0 y ordenada 0. El punto B tiene abscisa menos 1 y ordenada 1. Se pide que construyamos con regla y compás y transportador de ángulos el giro de dicho segmento con las siguientes especificaciones. Centro de giro, el punto C de coordenadas 4 de abscisa y 0 de ordenada. El sentido de giro, el de las agujas del reloj, con una amplitud de giro de 90 grados. Se pide cuáles son las coordenadas de los puntos extremos del segmento girado, A' y B'. Bueno, vamos a pasar. No lo voy a hacer con regla y compás, sino que lo que voy a hacer es utilizar el programa GeoGebra una vez más, tal como ya hemos hecho otras veces. Aquí tenemos la ventana de gráficos de GeoGebra. Abajo tenemos la ventana de las entradas, donde le diremos qué es lo que debe hacer. Y vamos a hacer que salga la cuadrícula para así entender mejor lo que estamos haciendo. Muy bien, ya tenemos la cuadrícula. Vamos a ampliar un poco el tamaño de la letra para que se pueda ver bien. Y empecemos poniendo el punto A. El punto A, abajo en la línea de entrada, tiene coordenadas 0,0. Pues 0,0. Y ahí tenemos el punto A. El punto B tiene por coordenadas menos uno de abscisa y uno de ordenada. Ahí tenemos el punto B. Vamos a pintar el segmento, que va de A a B. Este es el segmento. Muy bien, pues ahora vamos a dibujar el punto C, que es el centro del giro. Es el punto de coordenadas 4 de abscisa y 0 de ordenada. Ahí tenemos el punto C. Muy bien, pues ahora en la barra de menús buscamos la herramienta de giro. Giro. A ver si lo tenemos aquí. Rotación alrededor de un punto. Vale. Vamos a girar el punto A, con centro en C, y ángulo le decimos 90 grados. 90 grados. Sentido horario. Y aceptamos. Ya tenemos el punto A girado, con centro en C, un ángulo de 90 grados, como puede muy bien apreciarse. Vamos a girar ahora el punto B, respecto del centro C, sentido de giro, el horario y con amplitud de giro de 90 grados. Y ahí tenemos el punto B'. Dibujamos el segmento. Y esto es lo que nos piden. Si nos fijamos, a la izquierda aparecen las coordenadas de los puntos. El punto A' tiene coordenadas 4, 4. Ahora lo estamos viendo resaltado en la vista algebraica de GeoGebra. Y el punto B' tiene coordenadas 5 de abscisa y 5 de ordenada. Pues muy bien, aquí terminamos lo que nos habían pedido. Hasta la próxima.